Bueno, buenos días, señores propietarios. Gracias por la espera de estos diez minutos. Creo que la gente, creo que se han confundido en el horario de inicio de esta sesión. Pero bueno, vamos a iniciar tomando una una relación, una lista de los asistentes para presentarlos y redactarlos en el acta. Tucán, no está presente. Eduardo Harley. Presente. Señor Anthony Davis. Presente. Señor Marco Martínez. Sí, presente. ¿Me escuchan? Presente. Sí, gracias señor Marcos. MLC. Presente. Gracias. H y C. Presente, Cristóbal. Gracias, Carlos. Oficina de Perú. Gracias. Gracias, buenos días, Corporación Pesquera. Señor Fernando, buenos días. Segurizof. Presente. Buenos días, Juliana. Buenos días, Cristóbal. J. 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 E. Asesores, Javier Espinosa. E. I. A. Consultores. Presente. Gracias. Grupo Roca. Presente. Buenos días. Buenos días. Perfecto. Entonces, necesito por favor saber qué persona es el señor César, por favor. Aparece como César. Buenos días, César Quinto. Simples Go. Ah, perfecto, señor Quinto. Gracias. Y tenemos a Bruno Maineto, ¿no? De Merck. Sí, así es. De Merck Peruana S. Perfecto. Entonces, iniciamos la sesión. Déjenme compartir la presentación de hoy día. ¿Pueden ver la pantalla? Sí. Bueno, señores propietarios, cumpliendo con las funciones de la administración, vamos a iniciar la sesión de juntas de propietarios extraordinaria que corresponde a este mes de septiembre de 2020. La agenda a tocar es, tenemos seis puntos, mantenimiento y trabajos realizados al periodo 2020 a la fecha, cuadro de morosidad al 25 de septiembre de 2020, o sea, hasta el día, hasta el viernes último. Se va a elegir al nuevo presidente de la directiva de la Junta de Propietarios. Cuarto punto, el estatus del problema del sistema de presión constante. Quinto punto, autorización para instalación del letrero comercial Tiendas Tambo. Y punto seis, otros temas de interés. Hasta la fecha, señores, como ustedes recordarán, mensualmente siempre reportamos, informamos los trabajos que se hacen en el edificio, tanto equipos especializados como no especializados. Se ha estado realizando los mantenimientos del sistema HVAC, todo lo que es sistema aire acondicionado, y como recordarán, hemos contratado a la empresa Taikin que nos está facilitando los pagos mensualmente, y ya eso no nos afectará en el pago incurrido al 100% en X mes, sino está prorrateado en todos los meses del año, para que pueda darle un buen mantenimiento a los equipos. Luego, se están haciendo los equipos a los ascensores, ese es el mantenimiento. Acá quiero recalcar que estamos evaluando con otros proveedores más que puedan ingresar, ya que en nuestra área de seguridad y de SOMA, hemos observado que los trabajos lo hace solamente una sola persona, cuando lo recomendable, y por temas de seguridad, que sean mínimo dos personas, porque los trabajos lo hacen dentro de la cabina, y al final no sabemos qué puede estar pasándole a esta persona dentro de la cabina, y por eso exigimos que sean dos personas. Por eso, estamos evaluando con otros proveedores para que nos puedan dar sus alcances. Ya le estaremos informando en su debido momento, con qué proveedor vamos a seguir trabajando, de repente con el mismo proveedor, o vamos a ver otro más. Se han realizado en este mes también los mantenimientos de pozos a tierra, de igual manera el sistema DASI, perdón, el sistema ASI, el sistema de agua contra incendio. El grupo Electrógeno, ya que ya este mes de septiembre cumplió un año, y también de igual forma las negociaciones de CEBRE con todos los proveedores, se ha optado en tener una mejoría en tema de plazos, en pagos. Un mantenimiento nos puede costar 9000 soles, y este proveedor, Calergy, nos está dando también la facilidad de pagarlo en cómodas partes durante todo el año, cada vez que vengan a hacer su visita, que son cuatro veces al año. Así, el proveedor va a poder monitorear y controlar el correcto funcionamiento de este equipo de grupo Electrógeno. Lo que se refiere a impermeabilidad de torres de enfriamiento, se ha detectado que ha habido pequeños goteos en las torres de enfriamiento que están en la azotea, entonces hemos coordinado con la empresa Daikin también para que lo puedan curar, se puede decir, o sea, impermeabilizar con fibra de vidrio estas torres para que así puedan evitar esas pequeñas fugas. A petición del proveedor de aire acondicionado, se han colocado también unas rejillas en todos los sótanos. Recordemos que en todos los coales de ascensores, tenemos equipos de aire acondicionado debajo de las baldosas, debajo de la estructura de drywall, de los techos, y al proveedor se les es complicado ingresar y poderle hacerle su correcto mantenimiento, por eso hemos ampliado y colocado unas rejillas especiales para que puedan ingresar y puedan realizar su mantenimiento. Por ejemplo, bajar los hirocos, los motores de cada equipo de aire acondicionado tienen que bajarlos, limpiarlos, y por la incomodidad no han podido hacer, por eso hemos gestionado para que lo puedan realizar mediante estas rejillas que hemos ampliado en cada hold de los pasadísos del edificio. Recordemos que se hizo el flujo en el sistema de agua condensada. Ahí podemos ver los puentes que han hecho en algunas oficinas que están vacías para que se pueda realizar el correcto lavado del sistema de agua condensada. Si recalco, por favor, hay oficinas que todavía no han hecho su limpieza general interna y por favor les pediría, como están cerrados, que por favor hagan ese mantenimiento. Son pocas que quedan. Con el tema de saneamiento y desinfección, hemos realizado la deserratización de todos los sótanos. Se ha hecho también la desinfección semestral que nos tocaba el tema de desinfección de insecticidas. Y según lo coordinado en la última sesión de Junta de Propietarios, se aprobó la inclusión de estos retiros de productos peligrosos, como pueden ver ahí esas bolsas rojas, que son mascarillas, guantes, que están depositados o copiados en el cuarto de acopio del sótano 1, correctamente ambientado, y ellos nos entregan a nosotros un certificado mensual, en la cual también se le podemos pasar a ustedes para cualquier tipo de auditoría gubernamental que puedan ustedes tener. Y de igual manera se mantiene el retiro de los desechos inorgánicos y orgánicos, ¿no? Sí. Hay una pregunta, creo. A ver. Señor Javier Espinosa, por favor, adelante. Gracias, Cristo. Fue lo que hice interrumpir. Le pregunto antes que se nos pase, sobre esas rejillas que han tenido que hacerse. Esto, para mí, debería haber estado diseñado y debería ser responsabilidad del edificio. ¿Cómo no contemplaron ellos esas rejillas? ¿Estamos pagando a nosotros como fuertes propietarios? A ver, le comento. Hay unas rejillas al costado de los equipos del condicionado. Pero cuando uno hace mantenimiento a estos equipos que están en los jones, en los pasadizos, es recomendable que bajen todas las piezas para darle un correcto mantenimiento. Entonces, el proveedor cuando hace el trabajo, realiza y tiene que meterse, y a veces no es cómodo, es un poco, es incómodo y no hace un correcto trabajo. Entonces, nosotros le hemos ampliado estas rejillas para que sí puedan bajar, desmontar el equipo y ya abajo lo puedan hacer mantenimiento. O sea, el acceso sí hay, pero es incómodo, no pueden bajar los motores. Entonces, se ha gestionado para que puedan, digamos, hemos ampliado estas rejillas para que puedan bajar todo el equipo completo. ¿Esto es en cada piso? En todos los pisos. Bueno, punto número dos. Se va a presentar el cuadro de morosidad al 25 de septiembre del 2020. Quiero presentar primero la parte superior que corresponde a la cuota extraordinaria. El tema es referido a la implementación del sistema audiovisual del Zoom, la implementación del sistema audiovisual también del directorio, así como el tema de la implementación de la oficina administrativa. Tenemos una deuda que todavía por cobrar de 5.079 soles. Ahí están los propietarios que están pendientes de pago. En el 2019, teníamos una deuda de más de 100.000 soles. Ya hemos reducido ese monto y estamos a casi 43.000 soles. El Tucán ya se puso al día en todas sus deudas que tenía a la fecha y eso nos ha podido ayudar también a gestionar los pagos con los proveedores que teníamos pendientes de pago. Este es el cuadro de morosidad de todo este año. Estamos casi en 180.000 soles. Se sigue gestionando el tema de la cobranza a los proveedores que tienen mucho más de 3, 4, 5 meses de deuda, como por ejemplo la empresa Manto, que está en el ranking número 2. Con ellos sí hemos enviado cartas notariales, cartas de cobranzas, pero hasta el momento no tenemos ningún tipo de respuesta por parte de ellos. Luego, con Inmuebles de Perú, ya hubo una conversación con ellos y ya en estos días se está pagando toda su deuda porque ya transfirió la propiedad a un nuevo propietario. Y ya en estos días se está cancelando toda su deuda de los casi 20.000 soles que está viviendo. Y así sucesivamente se está gestionando el tema de la cobranza con todos los propietarios morosos con más de 3 meses de antigüedad. Recalco nuevamente, el día que la directiva está formalmente escrita, ya podríamos nosotros tener otras herramientas para poder cobrar, ¿no? O sea, legalmente, ya tendríamos las herramientas. Mientras tanto, estamos a nombre de ERW SEBRE, estamos haciendo nuestras cobranzas porque las emisiones de los comprobantes están a nombre de ERW SEBRE. Entonces somos nosotros los que estamos actuando en esta primera instancia. Sí, perdón, Christopher. ¿Puedo hacer una pregunta? Por favor. Sí, este, esta es la monosidad del 2020, pero ¿qué pasa con el 2019? ¿Todavía hay unos saldos que adeudan? El 2019... Ahí está. Ahí, 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 ahí. Ok, estaba en la parte de abajo, ya. Está bien. O sea que con la cancelación de lo que debía Tucán, ha mejorado muchísimo la situación de lo pendiente, ¿no? Correcto, correcto. Si bien es cierto, tenemos a unos cinco o seis propietarios en la cual sí estamos dando bastante énfasis con el tema de la cobranza, que ya están dividiendo desde el año pasado, pues, ¿no? Sí, pero montos mucho más fáciles de cancelar, digamos. Claro, pero igual de todas maneras estamos procediendo con el tema de las cobranzas legales, ¿no? A nombre de ERW. Naturalmente, el problema acá que yo veo es que finalmente van a querer decir, bueno, yo pago desde ahora porque no he utilizado la oficina en el pasado y cosas así. Y entonces van a querer que se le condone la deuda de los meses anteriores, ¿no? Y eso no puede ser aceptable porque desde que uno compra la oficina ya tiene obligaciones de pagar el mantenimiento. Efectivamente. Efectivamente, señor Adelmín. No sé si hay algún propietario que tiene alguna consulta al respecto para pasar al siguiente punto. Sí, en ese aspecto, Marco Martínez habla. Quería consultar, Christopher, los propietarios que tienen deudas hacia atrás, lo primero que deben pagar es esas deudas hacia atrás, ¿no? O sea, no se debe permitir también el pago que quieran pagar solo lo actual. ¿No? O sea, si pagan algo, tiene que ser correspondiente a la deuda anterior primero. Claro, más antigua. Más antigua y después recién correspondiente a la deuda actual. Mire, se ha negociado, o sea, hay propietarios que sí han podido negociar un cronograma. Ya, por ejemplo, tengo el doctor Dumas, por ejemplo. El doctor Dumas se le está pagando, está al día, a la fecha del 2020, el 2020 está al día, pero mantiene una deuda del 2019. Y él está programando mensualmente pagar el mes corriente más dos facturas del año pasado. Y así sucesivamente está cancelándolo. Hay propietarios que se han puesto, se han dado, o sea, han levantado la mano, ok, voy a hacer esto. Pero hay otros propietarios que no se pronuncian y no dicen nada y estamos a la espera que ellos puedan hacer sus pagos. Pero sí es cierto, o sea, si van a pagar, tienen que pagar la totalidad de la deuda. Y si van a pagar poco a poco, tienen que pagar las deudas más antiguas, pues, ¿no? Sí. Perfecto. ¿Algún comentario más de algún propietario? Ok. Pasamos al siguiente punto. Elección del presidente junto a propietarios, Torre Olguín. Recordemos que hasta el mes pasado teníamos la directiva que estaba compuesta por el presidente, que era la empresa de las oficinas del Perú, Comunal, el vicepresidente Tucán, Manuel Olguín, representado por el señor Alonso González, y el tesorero por la empresa Minas y Concentradoras, representada por el señor Anthony Davis. El mes pasado nos 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 me hicieron llegar una carta por parte de las oficinas del Perú a nombre de la señora Amali Guaycochea, indicando que daba un paso al costado por temas internos de cómo una reestructuración, entonces, no se iban a dar el tiempo como para poder asumir el cargo de la presidencia. Dicho esto, la parte de la directiva se conversó con ellos para poder coordinar unas elecciones para este cargo. Y a la fecha, y se envió un correo a todos los propietarios indicando los postulantes, los candidatos a este cargo, y pidiendo a otros propietarios que estén interesados en formar parte de esta convocatoria para que puedan participar el día de hoy. Se dio plazo hasta el día antes antepasado, no hubo otro tipo de observaciones, y mientras tanto, se mantiene los tres candidatos para este puesto. Tenemos al candidato número uno, que es la empresa Securisoft Corporation, en representación del señor Oscar Avilés, es el propietario del piso 14. Tenemos al candidato número dos, que es Grupo Santelena, representado por el señor Richard Miranda, tiene oficinas en el piso siete, y tenemos al candidato número tres, el señor Empresa Espinosa y Asociados Consultores SAC, representado por el señor Javier Espinosa, que tiene oficinas en el piso ocho. Dicho esto, ya conociendo y ya haber enviado a todos esta convocatoria, voy a ver en el Excel, ¿Sí? Perfecto. Entonces, se va a iniciar la elección de elección del cargo de presidente con los asistentes a esta sesión. A ver, señor Eduardo Harley, tenemos Securisoft, Santelena o el grupo de señor Espinosa. HIC Consultores. Christopher, candidato tres, por favor. Candidato tres. ¿Qué? ¿Cuántos días te gustaría? Yo creo que voy dun y regreso de lleno. No, no regreso de lleno. ¿Por qué? No, no regreso de lleno. ¿Eres Espinosa? ¿Señor Espinosa? Sí. ¿Su candidato? ¿Su candidatura, no? Prefiero a tenerme a votar al final. Ok, perfecto. señor Anthony. Sí, el señor Javier Espinosa, candidato tres. Señor Marco Martínez. El señor Espinosa. Estaba presente el señor Ola también, Ola Fernández, ¿verdad? Sí, ¿me escuchan? Sí. Sí, candidato dos. Candidato dos. MLC. Candidato número tres. No, ¿cuándo? El grupo Roca. Candidato número tres. Oficinas del Perú, señor Cristian. Candidato número tres. El Curisov. ¿Cuándo? Corporación Pesquera Inca. Candidato número tres. Mer Peruana. Candidato número tres. Ok, teniendo la votación, es de la siguiente manera, el señor Espinosa, 35.42%, Santelena, 1.31% y Segurisov 0.0%. Señor Espinosa, usted es el presidente de la directiva transitoria. Señor Espinosa, recordemos que actualmente la directiva no está inscrita, pero en representación de todos los propietarios y por velar el correcto funcionamiento del edificio, usted está cubriendo el cargo de presidente de la directiva, señor Espinosa. Felicitaciones. Bueno, gracias a todos por presentar mi desconfianza. Haremos el mejor esfuerzo para sacar adelante todo esto y contribuir aunque se pueda. Gracias. Perfecto. Muchas gracias, señor Espinosa. Ya en las siguientes reuniones ya nos tendremos que juntar con el señor Anthony y con el señor Alonso para ya ver los pendientes que tiene el edificio. un comentario Christopher. Dígame, ya debería ser muy próximo la inscripción de la directiva puesto que era necesario tener la independización de los predios y eso ya se ha hecho. Entonces, yo creo que hay que ponerle presión a Tucán ahí para que haga la inscripción en los registros públicos de la directiva. Perfecto. Como le comenté hace unos días, a mí todavía Alonso me ha comentado algo al respecto pero que todavía no estaba listo. Pero si usted ya tiene la información por parte de su estudio de abogados y la persona que ha estado gestionando estos trámites, vamos a conversar con Alonso para que se pueda dar a la brevedad y poder registrar a la directiva y así la Junta y no hay que olvidarse que uno de los primeros puntos que hay que registrar una vez que esté oficialmente la directiva hay que poner que todas las acciones que se han tomado desde el año 2019 las reconoce la nueva directiva. Correcto. Los acuerdos son reductivos. Sí. Por esta primera vez. Correcto. Está bien. Está clarísimo señor Antonio. Perfecto. ¿Alguna observación señor Espinosa? No, ninguna. Estoy atento a la convocatoria de la siguiente reunión. Gracias. Gracias. Señor Fernando, dígame. ¿Cómo está? Sí, solamente para precisar seguro que todos ya están enterados ya la independización ya se hizo del edificio incluso nosotros ya hace una semana me parece hemos empezado a sonar ya el registro de nuestras propiedades. O sea que si tiene razón debería ya precisar que Tucán haga el proceso para inscribir a la Junta Directiva. Ya, perfecto. Gracias por su aportación señor Fernando. Hasta el día de ayer he podido estar conversando con Alonso no me ha comentado mucho al respecto de las independizaciones. Hasta la semana pasada sí conversé con el ingeniero con el ingeniero Maya en la cual me indicó que todavía ya estaban muy pronto las independizaciones y que ya Tucán iba a contactar a cada propietario para entregar toda la documentación correspondiente. Y ya con todo eso ya podríamos iniciar el tema de la inscripción de la Junta como la directiva y todo. Consulta Christopher para la inscripción de esta primera Junta ¿hay que hacer una votación o qué Junta se inscribe? Claro, ni bien tengamos ya la Junta de Propietarios inscrita hay unas documentaciones hay que ver con un abogado para redactar la convocatoria hay que hacer una nueva convocatoria eso sí de todas maneras se puede ratificar a esta misma directiva que está actualmente o se puede ver otra los cargos que están actualmente tanto presidente vicepresidente y tesorero son transitorios ya que se dé nuevamente una sesión y ya que sea formalizada formalmente habría que elegir nuevamente la directiva es así de todas maneras ok gracias alguna consulta adicional para pasar al siguiente punto ok bueno el siguiente punto punto cuatro es el estatus del problema del sistema de depresión constante recordemos que hasta todos estos meses hemos informado a todos los propietarios la situación que se está viviendo con el sistema de depresión constante el sistema de bombeo de agua hemos reportado que las bombas se han mal logrado y bueno Tucán ya ha gestionado la reparación de las tres bombas ya de marca Lucky Boom y ha colocado el tanque hidrostático en la cual figura en los planos que nos han hecho llegar en un principio estos hasta el día de ayer estas bombas han sido instaladas la bomba número uno la que está al lado derecho como la la dos están operativas ok la tercera bomba que está al lado izquierdo la han colocado el día de ayer y han presentado fallas igual esto se ha reportado al implementador está se está evaluando estos equipos los estamos revisando junto con ellos para que nos puedan dejar los equipos correctamente instalados ya hay unas pequeñas cosas que ajustar sí pero está ya con la administración junto con el técnico del edificio poder revelar que los equipos estén correctamente instalados todas estas implementaciones se le informa a la directiva y sucesivamente en la siguiente sesión o en las sesiones de junta de propietarios cómo va el estatus quiero hacer recordar también que reclamamos la instalación de este tanque hidrostático o tanque pulmón como se dice lo han colocado pero este tanque nos han pedido que esté cerrada la llave prácticamente está instalado a simple vista pero no cumple ninguna función recordemos que en la sesión anterior se presentó un acta un acta de compromiso que me que me quisieron hacer firmar los señores implementadores indicando de que si nosotros hacemos funcionar ese tanque y si se malogra su serreviente responsabilidad de la administración nosotros nos llegamos a eso pero indicamos que es bajo su responsabilidad y bajo el constructor o el implementador que debe colocar porque eso figura en los planos recordemos también que en la última sesión estaba pendiente que Tucán nos haga llegar los proyectos las mil proyectos final de estos sistemas a la fecha todavía no nos echa entrega se ha conversado con ellos se ha indicado que todavía está en revisión junto con Manto y ya que nos van a hacer llegar en el transcurso de estos días la administración si va a solicitar con estos equipos que se están instalando nos envíen toda la documentación para nosotros poder planear y planificar los preventivos de esos equipos saber qué marca son cómo están sus caudales tener todas esas especificaciones para poder programar los mantenimientos preventivos de igual manera recordemos que contábamos con un tablero con dos variadores ahora han colocado un tablero con tres variadores de marca BLT en la cual está sincronizado con esas tres bombas entonces todas esas observaciones que hemos dado nosotros en un instante la empresa Tucán está asumiendo esas instalaciones Sí un comentario que anda al anterior donde están las tres bombas por favor Sí una cosa que parecería que estuviera en duda es la calidad de las bombas Blacky Punk que son de procedencia China y esto porque los daños que se han notado han sido rotura del impeller y el impeller no debería haberse roto tan después de tan poco uso y una bomba de este tipo de trabajo pesado debería ser que pueda operar unos 10 años o algo así y tener la cantidad de reparaciones que tenemos a la fecha aún cuando asuman su responsabilidad en la garantía este no nos da la seguridad que estas bombas no van a fallar otra vez en el futuro y tal vez la solución final va a ser reemplazar las tres bombas porque esta marca Lucky Pump parece que depende mucho de la suerte o algo así porque no es conocido y este tipo de rotura no deberíamos tenerlo en tan corto plazo vale recorremos señor Antoni que ya junto con la directiva ya instalada presidente vicepresidente tesorero ya nos van a hacer llegar el informe preliminar de esta auditoría en la cual ya ustedes como directiva evaluarán los resultados y se presentará en una siguiente sesión de junta de propietarios los informes que nos han enviado esta auditoría este auditor que es Díaz Lui que ya han estado viniendo en todos estos días haciendo la inspección de los equipos y ya están elaborando un informe preliminar en la cual se les hará llegar a ustedes para que puedan evaluarlo y ya ustedes tomar la decisión e informarlo en la siguiente sesión de junta de propietarios perfecto gracias de igual forma se ha se ha colocado o han colocado tres cisternas de 600 litros en la azotea con una bomba de un HP para que puedan alimentar o abastecer el agua a las torres de enfriamiento a las torres de aire acondicionado que tenemos en la azotea entonces con eso con estas implementaciones las bombas ya no deberían esforzarse demasiado ni malograrse pero igual es la administración junto con mi área técnica evaluar el correcto funcionamiento y cualquier anomalía siempre nosotros vamos a estar al tanto e informando a la directiva y a los propietarios de cómo va toda esta supervisión de estos equipos aún todavía no nos entregan los documentos correspondientes a estas implementaciones estaremos a la espera recalco nuevamente para poder programar los mantenimientos preventivos según las fechas y sus frecuencias alguna consulta a estos puntos bueno vamos al siguiente punto autorización para instalación del letrero comercial de tiendas tambo hace unos días se comunicó con nosotros el señor alonso indicando que el propietario de las tiendas tambo del área comercial mejor dicho las tiendas tambo ha solicitado que por favor por intermedios inquilinos se pueda autorizar la colocación de este tipo de letrero para que puedan gestionar su permiso de funcionamiento de su licencia esto es a modo de información ya se le ha dado la autorización para que proceda ya que esta zona es una zona comercial y es de propiedad del señor Jorge Bustos pero de igual manera se pone se pone acá en la sesión para que pueda informarse cómo va este estado pues no la información bueno por último punto es otro tema de interés acá siempre los secretarios puedan opinar o sugerir o indicar que algún tema en específico para tocarlo en sesión alguien quiere tocar algún punto por favor Cristófer señor Fernando dígame bueno solo una consulta en el informe que ha hecho la empresa que hizo el lavado de todas las redes del aire acondicionado a las tuberías te ha sugerido que esa limpieza debe hacerse íntegramente con todita las oficinas no debe quedar ninguna oficina por limpiar porque aparentemente el informe que yo tengo nos implica de que serían lo adecuado que todas las oficinas limpien todas las tuberías al mismo día porque podría contaminarse las redes otra vez sí correcto es cierto señor Fernando sí se ha realizado y ahora sí sí ha realizado pero las oficinas que no han realizado son oficinas de pisos inferiores son unas cuantas que no han realizado y sí recomienda de todas maneras que este flusheo sea anual esta limpieza sea anual previa coordinación con todas las oficinas para evitar este tipo de de percances ¿no? actualmente nuestro nuestra área está totalmente limpia el pH el porcentaje de hierro estamos muy bien el informe indica eso pero sí es recomendable que eso sea en coordinación con todas las oficinas es por eso que hay oficinas que están cerradas y nosotros hemos intervenido en esas oficinas para poder hacer un puente para que también puedan ahí limpiarse y hacerse su servicio correctamente bueno pero sí es recomendable que sea así señor Fernando ok gracias ok alguna acotación o un tema de interés por algún propietario por favor que quiera tocar en esta sesión una consulta se da entonces por aprobada la autorización de la instalación del letrebro de tambo señor señor Espinosa es informativa o sea la autorización es una forma informativa porque es netamente de propiedad del señor Jorge Bustos el propietario en la cual ha solicitado que se exponga esto en sesión para que para que el inquilino no tenga ningún tipo de inconveniente cuando haga sus trámites en la municipalidad lo que son licencias tiene que ya destapar ese letrero caso contrario fuese caso contrario fuese que fuera que se coloque un letrero de repente en área común ahí sí es autorización de los propietarios sí Javier este si puedo añadir algo sí este tema lo tratamos hace varios meses y en realidad mientras que el letrero estuviera pegado a la luna como está actualmente en la foto este no habría mayor problema nosotros lo que no queríamos es que esto fuera pues un letrero grande en la parte del exterior por ejemplo que que afeara el edificio esa era la idea pero poner un letrero como es lo que están proponiendo no nos pareció mal conforme gracias perfecto alguna consulta adicional o otro tema que algún propietario desee tocar por favor bueno señores propietarios muchísimas gracias por su tiempo cumpliendo nuevamente con los procedimientos de la administración en el transcurso del día yo estaré enviando este video a todos los propietarios y de igual forma el acta de todos los puntos tocados y acuerdos mencionados en la sesión de hoy día muchísimas gracias si es que no tienen a un punto a tocar gracias por su participación y coordinamos con la directiva para la siguiente sesión de junta propietarios que será en el mes de octubre y a la fecha la administración estará enviando a cada propietario para enviarla ¿Dónde estamos? Muchísimas gracias señores propietarios Ok gracias a todos nos vemos ¿Alguien quiere hacer un comentario parece? ¿Algún comentario? Sí Christopher ¿Me escuchas? Muy bajito Muy bajito Ya entonces te llamo porque es algo es sobre la sacar el permiso de oficina esas cosas No hay problema Ok no hay problema no hay problema perfecto Ya muchas gracias Ok Hasta luego Christopher Hasta luego Gracias por su asistencia Hasta luego Gracias Christopher Hasta luego Gracias Chao Gracias